Un duro golpe a las estructuras criminales se registró en las últimas horas. La Fiscalía y la Policía desarticularon 22 bandas dedicadas al homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y otros delitos en todo el país. En Antioquia, la estructura más atacada en esta ofensiva fue la del Clan del Golfo en el Urabá. Durante siete días, las autoridades se dedicaron a atacar el mayor número de estructuras criminales para minimizar sus acciones delictivas en el país. En Antioquia fueron capturados y judicializados más de 40 presuntos integrantes de estructuras criminales al servicio del Clan del Golfo. Se logró impactar a 22 organizaciones delincuenciales en las seccionales de Antioquia, Caldas, Bogotá, Caquetá, Risaralda, Nariño, Huila, Tolima, Quindío, Norte de Santander y Cali. En Antioquia fueron capturados y judicializados más de 40 presuntos integrantes de estructuras criminales al servicio del Clan del Golfo. Diez de los detenidos hacían parte de la pandilla Los Batman y cuatro de Los Pamperos, dedicados a diferentes modalidades de hurto en la zona de Turbo Urabá. En el municipio de Río Negro también fueron capturadas por orden judicial 21 personas presuntamente vinculadas a la banda Los Pamplona. Podemos decir que hemos venido afectando esta organización desde el año 2019 a 2020, donde hemos efectuado más de 300 capturas de estos integrantes de dicha organización. Al momento también podemos decir que llevamos más o menos un 65% de sentencias. La Fiscalía de esta banda le ha demolido numerosos inmuebles utilizados para el expendio de estupefacientes, como también la inmovilización de 17 vehículos entre carros y motos.